Tu boca no es solo una sonrisa luminosa, es la puerta de entrada a tu organismo. Por eso, cuidar de tu salud bucal es cuidar de tu bienestar general. Los nuevos productos Glister favorecen una boca sana con una solución en tres pasos. Diseñada científicamente y clínicamente probada. Al cepillarte, usar hilo dental y enjuague Glister, no solo estás cuidando tus dientes. También favoreces el equilibrio único de tu microbioma bucal. Con lo mejor de la naturaleza. Las fórmulas de los nuevos productos Glister no contienen parabenos, azúcar ni ingredientes de origen animal. Son seguras, suaves y eficaces. Glister ha contribuido a la salud bucal de varias generaciones, con productos como el dentífrico Glister, el producto Amway más vendido en todo el mundo. Comienza tu rutina de tres pasos y convierte cada sonrisa en algo mucho más luminoso. Glister, sonrisa sana, felicidad para ti. Obtén más información en Amway.es